Y despues dicen que no tengo puntería. Exacto. ¡Wooow! Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Dale, 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 dale. Sí, sí. ¡Ada! ¡Wow, si no es la mierda en la ropa roja! Eh, un más respeto. Parece que tenemos la mano superior aquí. Puedes ser capaz de prolongar tu vida, pero no es como que puedas escapar tu muerte inevitable, ¿no? Pero Krauser tiene músculos en los músculos. Le reemplazaron cartilla con estos músculos, no... No te lo puedo decir. Exacto. A la mierda. Fin del capítulo. Nos falta un capítulo, ¿eh? Un capítulo. A ver. El mismo. Cuestionable. Cierto. Pues puede ser. Eh... Ponele. No. Inteligencia prodigiosa. Está cargando. Lo que sea. Un capítulo. Un capítulo. No. 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 Ok. Estoy notando ahí una pequeña tensión... Amorosa... Por supuesto, su papel no existía en todo hasta hace unos meses. En ese momento, mi papel también era mucho más sencillo. Pero eso fue antes de que la hija de la presidenta fue abducida, y Leon fue dispuesto sola para encontrarla. Habla de una revisión mayor. No creo que necesito preocuparte. Leon ha pasado algo malo y siempre se siente como rosas. Su suerte constante es parte de la razón... Su constante suerte, suerte es de las bolas. Yo lo sufrí, que yo... Yo soy la suerte, básicamente, porque yo fui el que se murió 14 veces hasta que las cosas salieron bien. Es así. A ver... Capítulo 5, capítulo final. Capítulo final de los finales finales. No, no, no. No, tengo flashbacks. Report. Time is almost up. Krauser's dead. Really? Eh. Hmm... Leon doesn't die easily. Hmm. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Consigue la muestra y así será. Eh... Hmm... Mirá hasta dónde tengo que llegar, pero me cago en todo. Esto va a ser terrible. Hola. Ah, era munición levita. Welcome. Muchas gracias, muchas gracias. El viaje que tuve está acá patrón, ¿no? Eh, maletín súper grande. Yo lo voy a entender así, súper grande. No me alcanza para una mierda. Y lo peor es que ni siquiera vendiendo llego al maletín, a ver. ¿Qué estás vendiendo? A mí me da la ligera sensación. Pince dorado. Bueno, ya fue. A la mierda. Lágrima índigo. Ah, ya sé. Espinela. A la mierda. Arpones. ¿Cómo los vendería la mierda? Wow. ¿23 arpones salen en esto? Realmente me estoy cuestionando el hecho de no estar usándolos. Ya fue. Ya fue. Me voy a arrepentir. Seguramente, pero ya fue. Maletín, sí. Excelente. Eh, no, 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 no. Lanza arpones. ¿Para qué te quiero ahora, no? Sí. Eh, a vos sí te voy a comprar. Porque tengo 300 municiones, así que... me parece necesario. Eh, 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 gracias. Bien, vamos. Venga, vamos. Vengan a volver... Ya no, que va a volver. Quedá tranquilo, que seguro lo voy a hacer. En una bolsa negra. Bueno... ¿Cómo andás? ¿Qué fue ese grito? El casco lo tenés dibujado, ¿no? Te lo tatuaste Gran protección, caballero, gran protección No me hagas esto No, 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 no Alto Yo sé cómo lidiar con vos No puedo lidiar con el que tengo al frente, eso sí Ah, se murió así, de milagro Me paró con el pulmón la escopeta Amo Bien, queda acá adentro Granada de mano, gracias miles Si yo avanzo por acá no me van a dejar Bueno No hacía falta que vengan por acá Voy a hacer esto Cuestionable, puede ser útil Sin duda alguna No vas a atravesar esta plancha de metal, ¿no? No tiene sentido que la atravieses Ah, se mandan entre ellos, esto es hermoso Eh, no rompan las bolas, vamos Subí Ah, mira atrás mío, bien Ok Ah, pos Y yo en sí me saco el cuchillo Y a cinco puntos La trata de asesinar Buenas Abajo te vas Eso me cuenta Excelente Amo, amo, amo Los barriles bien ubicados Recarguemos Recarguemos No tengo más munición de escopeta Abajo Bien, de aquel lado queda algún ítem Uy, dos ítems Vamos entonces Listo Y voy a volver, ¿por qué? Porque había un segundo piso que Completamente me cagué en ese segundo piso La verdad es esa Creo que era por acá Acá Bien Bueno Y después dicen que no tengo puntería Es cierto Es cierto Estoy fe, no tengo puntería Pero a veces pasan cosas como esas Que decís Ah, mira vos No, no Es casualidad Es casualidad A ver Al final al pedo subí Porque pensé que iba a haber Una cantidad de cosas increíbles Y hubo nada Un enemigo Y bueno Una genita Que Dios sabrá Que voy a poder hacer con eso Más allá de venderla Cruzamos Ok Ya no puedo salir Ah, bueno Eh Vamos a utilizar Lo que acabo de entrar Todo frío Me quedé tirado Cuántos pueden caer Cuántos pueden caer Bueno, vale Cuánta gente tiene en ahí arriba Yo no sé si esto lo puedo ver como un farmeo Me voy a cagar muriendo Dentro de muy poco No No No, 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 no Vaya sea que a fiel Excelente Nos vimos Listo Vamos Esa mecánica me estaría empezando A enamorar del juego ¿Quién me está disparando? Ah, pero me cago en vos A ver, yo acá te tiro mi hacha Calibre 50 mi hacha ¿Qué pensaron? ¿Que tenía una sola bala en la recámara? No, no No, no Eso es la escopeta Que me acabo de dar cuenta Y además Cantidades inconmensurables de nada Muy útil ¿Yo le puedo disparar a esto? No Era un sueño que hubiese deseado que se haga realidad Pero no A ver Vamos acá arriba Ah La solución estaba dando la vuelta Así Muy bien Una granada Me viene bien Arriba que hay Nada Y acá abajo El interruptor Muy bien Puerta Me acuerdo a esta zona Odio esta zona La odio Abajo Bien Qué lugar de mierda No No me gusta Y sí Obviamente esa puerta se cierra atrás Miren Todas las puertas Atrás Adelante La izquierda La derecha La mierda Yo no tengo así como un crítico Por pegarle de espalda Sí Lo que tengo es un crítico Es una crítica Porque le reí todas las balas Venga A la mierda Pero me cago en todo No vivo No puedo estar de acuerdo Y decir que eso le pegó Porque es cuestionable Pero Ahí estamos Bien Vamos Necesito un arma de corto No me hagas No me hagas Sí Tengo ganas de romper Las bolas No Arpones Justo lo que estaba buscando Arpones Ustedes se acuerdan Wow Tengo alguien a la izquierda No Pensé que había alguien a la izquierda Que me iba a asesinar Que salió de la nada Vamos a mezclar esto Con esto Con esto Pero me cago en todo No No puede ser Bien Ya sabemos de qué va esto Acá no hay nada Eso por lo menos se respeta Listo Vamos para arriba Con un poco de suerte Me tiró munición esa Que antes no me tiró Nada Oh Eh 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 ¿Qué pasó? Piltrafa Le pego A ver Esta granada estaba acá Acá abajo Igual antes me había tirado algo Pero era Parece que era plata Sí Vamos Seguro me lo que pasa Vamos para abajo Sí Eh ¿Cuánta munición me queda De la ametralladora? Ah Lo que vendría siendo nada Pero Me morfé Todas las balas Tiene que Tiene que Se cierra Sí Trampas 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 por todos lados Abrimos Sí Uh Listo Si nos vamos acá ya encima uno ¿Por qué no? Aprovechemos Arriba Acá yo tenía uno de espaldas Que sigue de espaldas Me encanta Bien Esto solo puede salir bien Dispará Dispará Estoy bastante seguro Que eso era la cara Pero bueno El juego decidió que sea el hombro El juego es el que manda ¿Qué le puedo decir yo, no? Eso Sí, sí, sí Posalí Dale Van a romper las bolas Matame, matame De menos vos Posí las dudas Mejor que muerto Re muerto No ¿Puede abrir la puerta? Sí Puede abrir la puerta Bien Muy bien Fue más simple No sé por qué Al otro momento Se me ocurrió Poder dispararle Saliendo por un costado Re contra incómodo Atrás de una reja Esta vez fuye Bien Una puerta Necesito la pistola Vamos Para abajo Bien Por acá Munición Claro que sí Encima Esa es la de la ametralladora Me viene No porque me guste La ametralladora Sino porque La tengo actualizada O creder al máximo Entonces Si bien no hace estragos Así Mal Cuidado No llego De otro lado No tiene que venir Por acá Vamos De vuelta Arriba Listo Acá Acá ¿Por dónde tiene que ir? No ha llegado Ah Tenía la escalera Ahí Bien Soy un idiota Yo lo siempre Tratar de ver las espinitas Porque estos juegos Dale En serio Me vas a poner otro Era completamente Innecesario Pero bueno Dale 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 Vos me vas a matar Vení, vení Date vuelta Uy Es el epigil Muy, muy feo Sí, sí Era casi perfecto Pero no Pero no Listo Vamos por acá Más zarpones Y abrimos la puerta Listo Lo mismo Santo, 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 santo Sí Y Estamos acá ¿Tenemos que llegar O esto es un punto medio? Es claramente un punto medio